Hola, soy Valeria Lozano y estoy muy contenta de compartir el lanzamiento de mi segundo libro tras el éxito de mi primer libro, Cambia de Hactos. Este libro es toda la recopilación de las publicaciones que hacemos y que compartimos con las personas para que quede muy claro el mensaje de salud en una sola foto. Eso es lo que intentamos. Yo diseño mucho esta información para que sea muy didáctica y para que no necesites más que ver una sola foto para que te quede muy clara recomendaciones, qué evitar, qué promover, etc. Y espero que este segundo libro también tenga un exitazo como el primero, que casi en seis meses logramos más de 20.000 ejemplares. Así que estoy muy contenta y te lo quería compartir. ¡Gracias!